A 35 años de su aniversario luctuoso, ponemos la mirada en una mujer que fue testigo y voz de la Revolución Mexicana, Nelly Campobello. Considerada la primera narradora moderna del siglo XX en México, fue también bailarina, coreógrafa, docente y poeta. Nacida con el nombre de Francisca Ernestina Moya Luna, transformó la cultura de México con sus aportaciones a la literatura y la danza en una época en la cual las mujeres tenían poca participación en la vida pública. Campobello creció en su natal Durango y en Chihuahua, donde vivió en carne propia los estragos de la Revolución. En la Ciudad de México, conoció la danza y desarrolló su carrera al lado de su hermana Gloria Campobello. Participó en un proyecto de danza nacional e impartió clases en la Casa del Estudiante Indígena. Un momento importante de su trayectoria en el ballet fue el encargo del entonces presidente Lázaro Cárdenas para realizar una coreografía en conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana. Presentó el ballet 30-30, que tuvo gran éxito. La obra describía el levantamiento armado con niños que representaban al pueblo, mientras que la propia Nelly encarnaba a la Revolución. Coreografías como la Virgen de las Fieras, Barricada y la Danza de los Malinches también son parte de su repertorio. La creación del ballet de la Ciudad de México y la Escuela Nacional de Danza, que actualmente lleva su nombre y el de su hermana Gloria, son, asimismo, fruto de su trabajo. Además de la danza, la escritura fue una importante actividad para Campobello. Su obra literaria refleja una etapa crucial del México del siglo pasado y hoy ocupa un lugar privilegiado. En 1931 publicó Cartucho, el primer libro que versa sobre la Revolución escrito por una mujer. A este le siguieron Las manos de mamá, apuntes sobre la vida militar de Francisco Villa, entre otros. Sus relatos y poemas poseen su voz íntima. Hablan de sus emociones personales, de la danza, de la figura materna y del México revolucionario y posrevolucionario. Nelly Campobello, precursora y figura imprescindible del arte mexicano. Gobierno de México